El embajador británico en España ha visitado Puerto del Carmen para tranquilizar a los residentes ingleses por la entrada en vigor del Brexit. La preocupación es generalizada porque hay incertidumbre, pero el embajador ha pedido calma. Intentamos explicar lo que hemos logrado con nuestros socios europeos. Creo que es un buen acuerdo que garantece sus derechos. También los derechos de los canarios, de los españoles, que han elegido el Reino Unido como suegar para vivir, como estudiar, para trabajar, para invertir. A los empresarios canarios que mantienen relaciones comerciales especialmente por las exportaciones con el Reino Unido, Manley ha dicho. Ahora mismo tenemos esta declaración política que logramos el fin de semana pasada que prevé el marco general de relación que tenemos en el futuro. E incluye la idea de un acuerdo de libre comercio lo más ambicioso en la historia de la Unión Europea, una zona de libre comercio en bienes entre nuestras islas y la Unión Europea en la que no habrá ni aranceles ni restricciones cuantitivas. Y con respecto a las segundas residencias se repite el mantra. Es verdad que hay todo el interés compartido entre las autoridades españolas o canarias y los británicos que pueden hacerlo en el futuro también. Porque creo que hay todo el interés que más británicos compran viviendas aquí en España y que vienen para vivir. Y de nuestro lado las islas canarias están en el corazón de los británicos. Con respecto a los canarios que viven en Reino Unido o los que puedan pensar en emigrar. Y espero que en los años que vienen hay cada vez más canarios que vienen a estudiar, trabajar en nuestro país porque somos un país abierto, abierto al talento de fuera. El representante del gobierno británico espera que el acuerdo con la Unión Europea prospere, pero reconoce la dificultad ante un Parlamento muy dividido al respecto. Por ahora hay un margen de un año para materializar la salida definitiva.